Municipio Bolivariano, Divertador, exactamente en la parroquia Coche, se reinaugura el Centro de Diagnóstico Integral Cruz Villegas. En el lugar está nuestra compañera Etni Ángel y la conectamos de inmediato, en vivo. Adelante Etni, feliz tarde, cuéntanos los detalles. Muchas gracias, estamos en efecto aquí en la avenida intercomunal, en la parroquia Coche de Caracas, con nuestro hermano el Ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, quien ha sido el responsable al frente del Ministerio de la Rehabilitación Integral de este Centro de Salud que atiende a los hombres y mujeres de esta parroquia, del valle y en general de esta zona de la ciudad. Felicitaciones y muchas gracias en nombre de la parroquia y de la gente de Caracas por este hermoso trabajo que han realizado ustedes, Luis. Adelante. Bueno, un saludo a toda Venezuela y a esta hermosa parroquia. Vamos a iniciar el recorrido de esta que pareciese una obra más, porque estamos volviendo lo extraordinario, lo estamos volviendo cotidiano. Se está volviendo cotidiano la rehabilitación de los CDI y de los SRI y no es otra cosa que el gran esfuerzo del presidente Nicolás Maduro porque estos espacios estén a la mayor altura, con la mayor calidad para atender a nuestro pueblo. Iniciemos entonces por el área de Traumashoc. Un saludo aquí a todo nuestro pueblo, quien vino a acompañarnos a esta reinauguración que lleva el nombre del padre de nuestro ministro, Ernesto Villegas. En esta área, que es el área de Traumashoc, damos aquí un saludo a los equipos médicos. Podemos observar cómo los equipos de primera tecnología que se han instalado, como monitores multiparámetros, carros de paro, máquinas de infusión, se ha rehabilitado toda la luminaria, los techos, las paredes, todo, todo totalmente nuevo. Ernesto, este es un esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro. Tú, compañero de equipo, lo sabes muy bien, que hay dificultades, que hay bloqueos, que hay amenazas contra nuestro país y el presidente nunca ha escatimado ni han limitado la inversión en salud. Este es uno de los 18 CDI y SRI que venimos entregando en Distrito Capital y ya está listo para iniciar la rehabilitación de 23 adicionales. Vamos a llegar a 39 CDI rehabilitados en toda Caracas. En este CDI, de manera específica, estamos capacitados para atender a más de mil personas. Y es un CDI diarias y es un CDI quirúrgico. Es decir, vamos a implantar aquí el Plan Quirúrgico Nacional y vamos a realizar intervenciones quirúrgicas de mediana, de baja y algunas de alta complejidad para la atención a toda la comunidad. Vamos a seguir conociendo estos espacios en el área quirúrgica. Los compañeros de la Misión Médica Cubana nos amplíen información al respecto. Ministro, hoy es un día de fiesta para este pueblo. Sigue barrio adentro como una revolución dentro de la revolución poniendo a disposición de nuestro pueblo CDI con todas las condiciones rehabilitados con tecnología que permita realmente atender. Dentro de las cosas que no son tan cotidianas y que usted explicaba que han tenido realmente en esta etapa una recuperación está la actividad quirúrgica, lo cual esta parroquia tendrá bien cercano a sus viviendas, a sus lugares de residencia, un quirófano que no tiene nada que envidiar a ninguno de ninguna institución hospitalaria de más alto nivel dentro y fuera de Venezuela. En este quirófano se ha dotado de todos los equipos de alta tecnología, equipos con todas las prestaciones, máquinas de anestesia, ventiladores, equipos para los medicamentos necesarios, la mesa quirúrgica que permite todas las prestaciones, es decir, permite realmente realizar toda la cirugía, tiene todas las prestaciones para poder operar aquella cirugía según los requerimientos que necesite cada uno de los pacientes. Es decir, esta población tiene un quirófano con todas las medidas de seguridad que unido a la profesionalidad de nuestros queridos médicos, anestesistas, traumatólogos, cirujanos, están en condiciones de, en el orden técnico, en el orden de la seguridad, dar la atención que merece. Yo quiero además expresar mi impresión muy favorable, Luis, por lo hermoso que han quedado estas instalaciones. Aquí estamos justamente en la sala de terapia intensiva, tenemos tres camas de terapia intensiva de primerísima tecnología, dispuestas para atender a los casos graves que puedan presentarse y que sirven no solamente para la atención de los pacientes que aquí han de llegar, sino también para descongestionar la solicitud de servicio del hospital de coche, el hospital periférico que está muy cerca de este lugar. Es necesario, Ernesto, que el pueblo también vea la magnitud de la inversión, que no es solo una inversión en lo económico, es una inversión de estar claros cuál es el mapa, cuál es la estrategia del presidente en el tema de salud. Atender el área preventiva y el área curativa. Además, la inversión en la rehabilitación del 100% de los CDI quirúrgicos que hay en Distrito Capital, el 100% de las áreas quirúrgicas de abarro adentro de Distrito Capital quedan rehabilitadas. Esto influye en la disminución de casos, insisto, que llegan al nivel hospitalario. Es una estrategia clara que el sistema funcione de manera articulada, que funcione para vacunar, que funcione para la salud desde el punto de vista preventivo, que funcione para la promoción a nivel de salud, para el control, finalmente para una atención integral. Es el sistema de salud que ha diseñado la revolución, que el comandante Chávez nos trazó claramente el rumbo, que el presidente Nicolás Maduro también potencia todas las acciones que tienen que ver con la atención en salud. El que tiene Venezuela va a ser, y es ya en construcción, uno de los mejores del mundo, porque atiende a la persona, no como un gasto, es una inversión, no es un bien el que tiene allí o está ligada al lucro. Es atención de verdad para garantizarle una vida tranquila, para aumentar su calidad de vida. Venezuela, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las arremetidas del imperialismo, de la derecha que tenemos aquí instalada, que lo único que busca es la destrucción de estos espacios. Si aquí la derecha llega al gobierno, estos espacios se acaban, estos espacios se privatizan. Ellos no creen en la gratuidad de la salud. Ellos creen que la gente tiene que pagar por ser atendido en un centro de salud. Y el presidente Nicolás Maduro se aboca a que estos espacios sean gratuitos, de calidad, con garantía de insumos en todo el país en este momento. Están distribuidos, por dar otra información adicional, todos los medicamentos necesarios que el 0800 Salud debe entregar al pueblo. Desde el día de ayer estamos a nivel nacional, con el 0800 Salud en todos los estados del país, entregando a las personas que requieren apoyo a través de este sistema, aquellas personas con hipertensión, con diabetes, con distintas patologías, que se pueden atender, que es otra idea del presidente Nicolás Maduro. No es algo que nace del aire. Es el presidente pensando en cómo beneficiar al pueblo, a través del carnet de la patria, a través de todos los sistemas que ha diseñado para proteger a todo nuestro pueblo. Bueno, están todos articulados y todos trabajando. Ernesto, te dejo para un comentario. Sí, quiero añadir otra noticia, ya que tú lo has hecho también, y es que hemos recibido la cooperación de los hermanos cubanos para atender, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a 1900 cultores, artistas y creadoras de Venezuela que han sido intervenidos o han sido atendidos de manera particular al solicitar los servicios de nuestro servicio médico y hemos logrado articular de manera perfecta, cronométrica, con los hermanos cubanos. Y esa atención, por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro, pues tiene que extenderse a todos los estados del país y tiene que extenderse a todos los cultores, artistas y creadores de la patria. Así que quiero agradecer al presidente por la instrucción que nos ha dado y a los hermanos cubanos y a todo el personal médico, paramédico, asistencial, de nuestro propio servicio médico que atiende cotidianamente a nuestros cultores, artistas y creadores. Seguimos avanzando en salud, seguimos avanzando con Nicolás Maduro, seguimos en revolución. Un solo sistema, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Fundación Barrio Adentro y la Misión Médica Cubana, como un solo bloque. ¿Para qué? Para dar atención, para dar respuesta a nuestro pueblo, superando cualquier adversidad. Los pacientes con diálisis, que ayer dimos una información clara, seguimos trabajando. Ya están llegando más insumos, gracias al presidente Nicolás Maduro. A pesar del bloqueo de los 7 millones de dólares, que no terminan de liberar para que los proveedores puedan recibir el pago y despachar el resto de los productos que tienen, aplicamos alternativas, planes adicionales para poder tener aquí en Venezuela y garantizarle la vida y el tratamiento a nuestros pacientes que requieren de diálisis. No van a poder con el presidente Nicolás Maduro, no van a poder con este pueblo, este pueblo alegre, lleno de amor, que lo único que quiere es vivir en paz, vivir en democracia y con la independencia. Esa independencia no es negociable. Estos centros de salud gratuitos, donde venezolanos, cubanos y todo el pueblo en general es atendido de la mejor manera, no lo vamos a sacrificar. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando y como siempre con nuestro presidente Nicolás Maduro al frente. Nos despedimos desde aquí y seguiremos en los próximos días entregando más centros de salud para el bienestar y el uso de nuestro pueblo. Adelante.